Verte bien no debería ser sinónimo de sacrificar la comodidad. Existen ciertas prendas que pueden brindarte ambos beneficios y serán perfectas para llevarlas en esos días que prefieres estar cómodo. Un vestido suelto es de las prendas más cómodas y frescas para utilizar durante todo el día. Encuentra alguno con un print interesante, combínalo con una casaca de denim y te verás con mucho estilo. Un culot es un pantalón de pierna ancha, por lo que lo hace muy cómodo para el día a día. Combínalo con unas zapatillas top y unos zapatos cómodos. Tendrás un look perfecto para trabajar o llegar durante el día. Los kimonos son piezas que te ayudarán a elevar looks sencillos y te permitirán mantenerte cómoda en todo momento. Crea combinaciones interesantes con pantalones y tops. Te verás con mucho estilo sin sacrificar la comodidad. Un laterizo es de las prendas más versátiles y cómodas que existen. Combínalo con unas zapatillas que te acompañen durante todo el día. Utiliza estas prendas la próxima vez que quieras estar cómoda y seguir estando a la moda. Nunca falle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!